Es un minuto. Señoras y señores, ¿les ha gustado su regalo? ¡Sí! Señora Karen, ¿qué le regalaron a usted? Una dentadura para cuando esté viejita o me caiga de la bici. Compáye, ¿qué le ha gustado? Mau, digo, Moy, perdón. Los ganchos, son dos tipos de ganchos. ¿No tenías ganchos para la ropa y eso? No, la neta, no, todavía no. Carla con K. Con C. Con C, por eso decía yo. Le ha tocado el mejor regalo de toda la historia de la humanidad. Es un susurrador, muéstralo, por favor. Parece que lo hizo un genio. ¿A quién le tocó? Carla con K, ahora sí. Un coquetelito, un tamal verde. Un tamal verde, por si es vegetariana. Y un gancho al hígado. Un gancho al hígado, sé que le gustó. Aquí el señor Rock le ha tocado un zapato viejo y apesoso. Todavía tiene los ojos a las quesadillas ahí. George, el único periodista en bici, ¿no? Esta obra de arte que va directo a... A ver cómo, este no lo entiendo. Muestre más o menos cómo se utiliza. El mecanismo es... Es como surreal, ¿no? Ah, ok. Surreal. Surreal. ¡Oh, hombre! ¿A mí qué te ha tocado a ti? A mí me tocó una muñequita. ¿Cómo se llama? ¿Ya le has puesto un nombre, supongo? ¿Cómo? Chintora. Chintora, no, no. ¿Dónde vamos a poner otro nombre? Todavía no lo he pensado, pero uno a Chusco, a ver. No, ya sé, le vamos a poner... Fábula. ¡Fábula! ¡Fábula! De fábula nos saltamos a Yayo. ¡Yayo! Una chela. Chela y unos frenos. Es que vienes desatado, vienes con todo, sin frenos. Y un cangrejo. Y un cangrejo. Y un cangrejo. Y por último... A mí una gorra... Póndela, póndela, póndela. ¿Tienen los piojos todavía ahí? Sí. Una botella para mi whisky. Y una muñequera, este, usada. ¡Yeah! Y sudada. Y sudada. Esto fue... Elefante blanco, trueque en dos ruedas. Digan adiós a la cámara, señores. ¡Adiós! ¡Adiós!